Hello amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer una customización de un personaje de She-Ra Es una serie animada que últimamente ha sido muy famosa Y se me ocurrió hacer a un personaje llamado Katra Yo tomé a esta Toralei de Monster High para hacer esta customización Porque la primera vez que la vi, luego luego vi en ella reflejado este personaje Entonces me dieron muchas ganas de hacerlo y lo voy a hacer en su versión de cabello corto Y bueno, como ven, yo no pude quitarle los zapatos y los tuve que calentar para poder retirárselos Entonces, primeramente pues hay que borrarle la cara con acetona Yo uso acetona al 100% y hay que asegurarse muy bien que no toque el cuerpo, solamente la cara Porque la acetona prácticamente derrite el plástico Entonces, si quieren quitar las líneas o a cualquier dibujo que hay en el cuerpo de un muñeco Yo les recomiendo que mejor lo lijen Yo por eso lo lijo con una lija suave y como ven queda el cuerpo un poquito más claro Que del color originalmente que tiene Más bien ese es el color original que tiene Y después lo que voy a hacer es que voy a oscurecer un poquito más su cabello Yo estoy utilizando acuarelas y voy a dejar que se macere, por así decirlo La pintura, que se seque su cabello mientras lo voy a agarrar con un guante Y pues con pinturas pastel voy a darle a su cuerpo, pues ya saben, las sombras Ya después de que se secó el cabello yo les recomiendo que enjuaguen el cabello antes de hacer cualquier otra cosa Porque cuando se seca se hace polvito La acuarela es como un polvo, realmente no es pintura para poder teñir el cabello Pero yo no tenía otra cosa, así que utilicé acuarelas Y cuando se seque lo enjuagan y el cabello va a quedar un poco más oscuro No va a quedar como el color oscuro que habían visto antes Pero sí va a quedar un tono más oscuro Si quieren pueden hacer esto varias veces hasta llegar al tono que ustedes quieran A mí me gustó este tono Sin embargo más adelante voy a oscurecerlo un poquito más Ahora voy a empezar a hacer su cara Yo hice un diseño previo de cómo quería hacer su cara Rediseñé prácticamente todo Quería darle un poquito más de seriedad Y hacerla ver como más, no sé, como más Que se viera como un personaje, no sé Fuerte, decidido, como independiente ¡Suscríbete al canal! 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 a envolverla en plástico y después envolverla con cinta para darle la forma del torso. Ya después lo voy a cortar a la mitad en la parte de atrás, que por cierto me costó un poquito de trabajo, yo les recomiendo que lo hagan con un cúter con muchísimo cuidado y después sobre la tela voy a copiar el patrón. Gracias por ver el video. Y como ven el torerito lleva como una parte de torerito. Y pues obviamente iba a ser un poquito difícil hacérselo porque resulta que esta muñeca, este modelo de muñeca no se le quita la cabeza. Extrañamente está como, no como adherido, pero tiene como un tumito de plástico en medio, no sé, está muy raro, pero yo no se la pude quitar. Entonces la segunda alternativa era hacer como el torerito por medio de tiras, porque en la imagen sí se ve como ciertas líneas, entonces yo podía aprovechar eso y hacer el torerito. Pues con lo que son las medias que tiene este personaje, yo utilicé pues de la mafé, solamente copié el patrón así de acuerdo a su pierna y di unas puntadas simples para que quedara la media. El pantalón, con respecto al pantalón, como el tipo short que tiene en la parte de arriba, yo estoy reutilizando el pantalón de estas mismas muñecas y lo teñí. Así como teñí el cabello, aproveché el pelo que tenía para no volverle a poner otro tipo de cabello, porque me gustó mucho el cabello que tenía, solamente se lo corté. Pues hice lo mismo con el pantalón, lo corté y después lo teñí con pinturas. Le di como un color vino. Le di como un color vino. Y ya finalmente en esta parte era solamente cuestión de arreglar un poco más la parte inferior del pantalón y hacer una abertura un poco más grande para que se vieran los pies y también el talón, porque pues así venía de la imagen. Y pues ya nada más eran los únicos retoques que tenía que dar para que quedara lista catra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues bueno amiguitos, espero que les haya gustado el resultado. Suscríbanse para ver más videos así, denle like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!